Este 24 y 25 de octubre, 19 instituciones de discapacidad de Calama buscarán el apoyo de la comunidad en una nueva Calamatón. Y para incentivar a los noinos a colaborar, la organización confirmó la participación del actor y cantante Matías Oviedo como animador del show inaugural de la Cruzada Solidaria. El primer día, es decir, el día viernes, él va a actuar como maestro de ceremonia y el día sábado va a actuar con su polola como cantante. Entonces es una buena alternativa y una sorpresa para nosotros. Visita que vendrá acompañada de su novia, la actriz Juanita Rigoli, buscando motivar a los calameños el 24 de octubre para que apoyen con dinero a los niños y jóvenes con capacidades diferenciadas. El día viernes va a empezar a las 8 de la noche en el Estadio Pichado. Y el día sábado vamos a comenzar desde las 9 y media con franja deportiva, después viene la franja infantil. Actividad donde toda la comunidad está invitada a participar y seguir apoyando esta causa. Hacemos una invitación muy especial a toda la comunidad de Calama y especialmente a las empresas que prestan servicio a la gran minería para que por favor este año se pongan la mano en el corazón y ayuden a todas estas instituciones. Cruzada solidaria que busca ayudar e incentivar a la comunidad a apoyar la rehabilitación de las personas de estas 19 instituciones. De paso, incentivar la integración en la capital del Novia.